Clases sociales según el marxismo La visión del marxismo de la sociedad capitalista supo discernir entre tres clases sociales, enfrascadas en una lucha constante por ascender hacia las pirámides del poder socioeconómico y hacerse con los medios de producción. Estas clases son La burguesía, que es la clase dominante en la sociedad capitalista. Se trata de los dueños de los medios de producción, fábricas, tiendas, etc. Son los dueños capitalistas quienes se quedan con la plusvalía del trabajo de los obreros. El proletariado, conformado por las distintas clases trabajadoras, que no poseen otra cosa que ofrecer al sistema que su capacidad de trabajo. Especializada o no, con distinto grado de preparación o formación profesional, a cambio de un salario. Se la conoce también como la clase trabajadora. El lumpenproletariado. O la clase improductiva, en donde se hallan los individuos marginales que no contribuyen con la producción de ninguna manera. O la clase improductiva, en donde se hallan los niveles de investigación. Gracias por ver el video.